Para el periódico Voces Regionales es un honor entrevistar al artista plástico, pintor, escultor y restaurador de obras de arte, artista de la localidad Usaquén, Carlos Julio Agudelo Forero, quien a lo largo de su vida se ha destacado por la creación de esculturas, pinturas y restauración de obras, valga la redundancia. Don Carlos, ¿cómo fueron sus inicios y qué lo llevó a convertirse en artista? Bueno, mis inicios fue por la cuestión de que yo me crié en el ambiente, en el ámbito artístico, por parte de mi abuelo materno, Carlos Eduardo Forero, quien fue el director del taller del Vaticano de unos italianos, entre ellos Gino Pratesi, que quedaba en la carrera sexta entre calles 11 y 12, y en este momento todavía queda el almacén del Vaticano. Y también un tío por parte de mi madre, Jorge Enrique Forero, en la cual él fue decano de la Facultad de Bellas Artes en una universidad católica de Venezuela, allá él falleció. Desde muy pequeño me crié con ese ámbito, ese ambiente de esculturas, de pinturas, en fin, y desde en realidad temprana edad mi inquietud me llegó a que cuando tenía yo 12 años aproximadamente, empecé a vender mis primeras esculturas religiosas, a don Blas Brando, que tenía su taller en la carrera sexta con calle 11 esquina, almacén en el relitario se llamaba. Y ahí fue cuando empecé yo también a hacer mis esculturas, en fin, inquietud también en un taller en madera, como restaurador también empecé a restaurar obras coloniales, en la cual pues esos cajones antiguos, que se hacían sus tallas en madera, tipo colonial, en fin, y así fue progresando poco a poco, poco a poco. Desde un momento que en realidad pues yo me defendía con mi profesión de artista, en los talleres de escultura mística me contrataban para hacer, digamos, los modelos en arcilla, la fabricación de los modelos de arcilla, de una imagen, de un sagrado corazón de Jesús, en fin, bueno, o de un monumento, en realidad no, para mí en realidad eso, para mí era fácil. En el parque de Almobuque también trabajé cinco años, en la cual pues allá tengo mucha obra pictórica y también escultórica, y yo pues allá cualquier persona puede ir y mirar las obras que yo también hice. Bueno, sí señor. ¿Sus conocimientos provienen de la academia o han sido adquiridos de manera empírica? En parte antiguo por la cuestión, como le contaba antes, de ese roce de pequeño artístico. Ya después de casado, vi la necesidad de tener más conocimiento artístico, fue cuando entré a estudiar en la Escuela Estrital de Arte, que quedaba ahí, casi al frente, del camarín del Carmen. El director era de apellido Madero, era un magnífico señor, en fin, y ahí estudié, yo varios años, aprendí cosas de que yo ignoraba, sobre dibujo técnico, dibujo en perspectiva, conocimiento de anatomía, en fin, pero yo esperaba, pues, aprender un poco más, fundición, no, en fin, pero no, también por mis mismas necesidades de mantener a mi familia, pagar arriendo, en fin, me tocó retirarme, pero ya, pues, yo veía que ya no podía, digamos, adquirir más conocimiento hasta ese momento, ¿no? Que eso me sirvió bastante. Y lo he aplicado, en realidad, pues, en mi oficio, que eso es una escuela permanente, que en realidad, pues, uno nunca tiene que decir, ya soy, nunca en la vida, porque el arte es así, sin final, día tras día uno va aprendiendo más. Sí, claro que sí, don Carlos. ¿Cuánto tiempo lleva radicado en la localidad Usaquén? Miren, yo aproximadamente llegué hace unos 46 años aquí a este barrio. En esa época, imagínense con mi familia, hicimos aquí un ranchito muy humilde, en esa época, que incluso hasta llegaban los clientes aquí, los carros se enterraban, porque esto no tenía ni agua, ni luz, ni el cantarillado, para mí fue algo tremendo, y cuando mis clientes me hacían, me decían caer en cuenta que cómo me iba a venir por acá, en fin, les decía, bueno, no me critiquen, sino más bien, den el trabajo, que eso es lo que yo necesito para construir mi casita y mantener mi familia. Y sí, ya en realidad, pues, tengo ese orgullo de que fui el cuarto habitante, habitante de esta localidad, y la localidad me ha nombrado en dos ocasiones como presidente de la Junta de Dirección Comunal. Súper interesante, don Carlos. ¿Qué lo inspira al momento de realizar sus obras? ¿Cuál es su mucha inspiración? Miren, hay varios motivos. Como ustedes se han dado cuenta, yo tengo diferentes, digamos, inquietudes artísticas. Desde lo clásico, digamos, obras de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, o de Rubens, en fin, también, en realidad, pues, yo admiro la obra de Botero, de Mirau, de grandes escultores, porque con el mismo cariño que yo hago una obra, también la hago otra, de otra forma, de otro estilo, porque existen los mismos cánones. Y francamente, pues, me ha inspirado, por ejemplo, pues, en lo clásico, esas obras tan maravillosas de esos grandes artistas, que eso es una locura. Usted ve una obra de Rubens, una obra de Murillo, una obra de Miguel Ángel, y esa gente era loca para hacer eso, y en realidad, pues, no tenían así muchos adelantos como ahora lo podemos tener. Y eso me ha inspirado el respeto tan tremendo que tiene esa obra. Y más ahora, por ejemplo, la obra, pues, contemporánea, también, es una obra que si uno se pone a estudiarla, en fin, es una obra de respeto, porque tiene los mismos cánones artísticos, tanto como lo clásico, como lo contemporáneo. El mismo respeto, que hago una obra, hago también la otra. Y no me, digamos, he llevado, digamos, a un estilo, o a una forma, en fin, porque el arte en sí global es algo de respeto y de admirar. Qué bien, don Carlos. Para realizar la escultura que se encuentra exhibida en el Centro Comercial Santa Fe, titulada Monumento a la Paz, ¿cuál fue el mensaje que usted quería expresar a su público? Bueno, la inspiración fue más divina, muy bella, y yo quise poner un granito de arena a nuestro país, y sobre todo, para la paz, que estamos todavía, en realidad, batallándola. En una ocasión, cuando Santos era presidente en la ONU, dijo que se esperaba, se le habría una convocatoria para un monumento para la paz. De ahí me inspiré, y en realidad, pues, él había ofrecido también que un monumento iba a estar para la ONU, otro en Cuba, donde se habló, sobre todo, casi un ciento por ciento, sobre la cuestión de la paz de nuestro país, y otro monumento aquí. Sí. Esa escultura me inspiró en metálica, y lo que yo pensaba era el armamento entregado por el movimiento FARC, como se iba a fundir, sacar unas pilatas metálicas, y de ese armamento, y al sacar las láminas, hacer un monumento a la paz, darle, digamos, como dice la palabra, paz, hacer una cuestión, digamos, volátil, una especie de paloma de la paz, en fin, ¿no?, que eso en realidad para mí sería ese monumento que perdonaría, más nunca se olvidaría, porque con ese monumento dócil, pacífico, en fin, hecho con el armamento, siempre se recordaría esa barbarie que de pronto había sido, y que ahora en realidad estaba representada en ese monumento a la paz. Muy interesante, don Carlos. ¿Cómo usted ve el apoyo de las entidades oficiales a los artistas plásticos de la localidad? ¿Usted ha participado en algún programa oficial como jurado? Sí, cómo no. Miren, en sí, el Estado se espera un poco más de ayuda al artista. El arte para uno como artista, en realidad, pues, es ya parte de la vida de uno. Y yo, muchas veces, yo prefiero más bien, digamos, en cambio de comprar algo personal o, en fin, prefiero más bien comprar, pues, un pincel o una pintura. Y así yo creo que la mayoría lo hacemos. Y francamente, se necesita más apoyo. De parte, sí, del Estado, pues, tuve la oportunidad el año pasado de que me nombraron como jurado artístico, y en realidad, pues, sí, participé a mucho honor que me escogieron para ser jurado. Y sí, en realidad, pues, yo participé como jurado para lo que fue teatro y circo, algo así, en fin. Pero sí, y ahora, pues, lo que tengo son obras, pero un poco, si las puedo yo, fue mirar, digamos, para poder susistir, y fue, es así como la Secretaría de Cultura me ha ofrecido un apoyo económico de una pensión maquita, pero en realidad, pues, con eso yo puedo yo sobrevivir un poco mejor. Claro. ¿Cuál considera usted que es su obra con mayor impacto? Y para usted, ¿cuál es su obra más emblemática o representativa? Pues, miren, como yo les he explicado, tengo varios estilos, y me adora, en realidad, toda clase de movimiento artístico. Lo clásico, digamos, yo hice, pues, una obra muy hermosa, es una réplica de Pedro Pablo Reims, que es el Duque de Lerma, que es la pintura de 1603. Para mí, digamos, aunque es una réplica, hay que mirar, digamos, detalle por detalle, y para mí, yo me siento muy satisfecho en poder acercarme un poco al estilo de ese gran padre del arte que ha sido Rubens. También en mi estilo, digamos, de protesta, en fin, de pronto más tarde usted se va a dar cuenta de gritos. También es parte de mi vida, sufrimientos, angustias, en fin, conflictos. Y yo he tenido, digamos, como hacer como una especie de exorcismo, de que mi problema lo plasmo en una obra y en realidad pues me quito esa problemática. De ya la obra contemporánea, lo que estábamos hablando, para mí, la parte, o la obra contemporánea más hermosa, para mí, para mí, es el Monumento a la Paz y las demás obras de su mismo estilo, con el mismo respeto, con el mismo cariño, en fin, he hecho esas obras. Qué bien, don Carlos. Bueno, para finalizar, ¿dónde lo podemos ubicar para realizar una obra? ¿Tiene teléfonos, redes sociales, correo electrónico? Sí, con gusto. Sí, señor, miren, me pueden comunicarse con mi correo que es unida a mis dos apellidos, o sea, abudelostorero.yahoo.com ¿C a? C a unido, ¿no? C abudelostorero.yahoo.com Correcto. Ese es mi correo. Y mis teléfonos, digamos, mi celular, es el 301-425-3245 o el 320-804-2240 Mi dirección, en realidad, pues no hay ningún problema, es aquí, en el barrio Babilonia, a 1064, número 12A70 y aprovecho la oportunidad de que están las puertas abiertas para que cualquier persona quiera, en realidad, contemplar la obra que yo he ejecutado aproximadamente por más de 50 años está la orden para que la vean, ¿no? Esa es mi invitación. Bueno, muchas gracias, don Carlos, y pues para finalizar, algunas palabras para nuestro público. Pues, lo único que yo quiero recomendarles es que después del arte no sigue nada. El arte está acompañado con el ser humano, desde la creación. El arte encierra todo. Y francamente, así puede ser la música, teatro, escultura, pintura, bueno, lo que sea, en fin, eso es lo que yo quiero darles también a ustedes, de que, por favor, el arte es lo único, lo más sagrado para uno, y en realidad encierra toda inquietud que uno tenga. Gracias, muy amables. Muchas gracias, don Carlos. No, señor, a usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!